Por el camino, el sitio mío, el perro a mí me pasó Resulta la verdad, muy sencilla, que vivo aquí y ya lo he dejado Resulta la verdad, muy sencilla, que vivo aquí y ya lo he dejado Resulta la verdad, muy sencilla, que vivo aquí y ya lo he dejado Resulta la verdad, muy sencilla, que vivo aquí y ya lo he dejado Resulta la verdad, muy sencilla, que vivo aquí y ya lo he dejado